Nosotros estamos por celebrar un convenio con la vicegobernación que abarca tres puntos principales. Exponer este trabajo en este recinto, en las localidades de Rodeo y Siján, para que la población tome conciencia sobre los fenómenos naturales que están asociados a la ocupación del uso del suelo y a su vez también que la sociedad sea una garantía para que esto se tome conciencia y se puedan tomar las medidas necesarias. El otro punto es justamente un estudio a nivel general para el estudio de las geoamenazas ambientales en el territorio de la provincia que se va a llevarse a cabo, se van a hacer data complementaria en función de las prioridades políticas que se definen desde la vicegobernación. Y por tercer punto, que conocemos el más importante, es el asesoramiento para la elaboración de un anteproyecto de ley para el estudio y la identificación de cuáles son los terrenos que están sujetos a amenazas, para que de alguna manera se puedan identificar y se proceda a la gestión de esos terrenos. Según el informe, digamos, hubo algunas cuestiones y obras que agravar un poco la situación, la tragedia en el Rodeo. Acá no hay una sola causa y yo quiero llamar a la concientización de esto porque si estigmatizamos la situación de lo que fue el Rodeo y lo que fue Ciján, en Ciján no hay ninguna obra en particular, pero sí las causas son similares también a las del Rodeo. Entonces, si estigmatizamos solamente una obra, creo que nos vamos a equivocar, no vamos a conocer la realidad del problema y por lo tanto quedamos sujetos a vulnerabilidad de vuelta por no conocer el problema. En el caso, hay cinco causas principales. Una inadecuada ocupación del uso del suelo sobre zonas que están amenazadas en este caso por la dinámica fluvial de los ríos. Por otro lado, no hay limpieza de los cauces, que estos cauces que son de orden torrencial se tienen que limpiar anualmente. No había mantenimiento de defensa y efectivamente hay obras mal emplazadas. Pero, para aclarar esto, estas son las causas, no hay una sola. Y hay algunas causas que sí, de alguna manera, podrían haber incrementado la cantidad de material que en algunos lugares se ha desbordado el río. ¿Cuáles son las principales cuestiones que se debería realizar en un principio para evitar otra tragedia como la del Rodeo? Bueno, principalmente hay que realizar defensas en las zonas donde el río es propicio de desbordar, pero las defensas tienen que ser flexibles y no rígidas como las que se venían haciendo. Por otro lado, dique de retención de sólido en la cuenca media, que eso va a posibilitar que no haya transporte de material aluvional aguas abajo. Por otro lado, se puede sobre elevar los márgenes en las zonas más comprometidas. Y hay otras alternativas, como por ejemplo el estudio de factibilidad de un embalse, que va a servir para, en el caso principal del Rodeo, para moderar la creciente, que incluso puede utilizarse para la generación de energía eléctrica. Y a su vez, obviamente, el Rodeo es una de las principales villas turísticas de la provincia. Y eso propendería a incrementar su atractivo turístico a través de distintas actividades como la pesca y deportes náuticos. ¿Y la instalación de alarmas también es un...? Sí, y la instalación de alarmas, es insolayable la necesidad de implementar un sistema de alarmas, que para eso hay que concientizar a la población solamente en las zonas vulnerables y una coordinación efectiva entre todos los organismos que dan respuesta a las emergencias, como lo que es la policía, bomberos, defensa civil y el SAM. ¡Gracias! ¡Gracias!